¿Agnan? Ya voy Buenas tardes, Peter ¿Estás bien? Sí, me entró un poco de acerrín en un ojo Déjame ver Me lo lavé con mucha agua ¿Mamá estuvo aquí? Sí ¿Qué pasó? ¿Ella te molestó? Necesito que seas muy sincera conmigo, Peter ¿Sobre qué cosa? Sobre todo ¿Está bien? Sé que hay un vínculo especial entre madre e hija Pero necesito, Peter, que seas tú quien me diga lo que piensas Comprendería mejor lo que dices si supiera de qué hablar Tu madre dice estar muy preocupada de que tú no tengas todo lo que necesitas Como mi esposa Insistió en que tú aún no tienes el estándar necesario de acuerdo a tu condición de esposa de Adnan Siagil Sabes muy bien que no me casé contigo por lo que puedas darme Mamá se preocupa mucho por el futuro después de lo que le pasó Pero esta conversación es muy incómoda para mí Para mí también Eso significa que ambos ignoraremos lo que ella dijo Hay otra cosa más Se refirió a la señorita Denise como que ella ha cumplido su tiempo aquí Y dijo que tú estabas de acuerdo con eso ¿Sabes lo que más me entristece? Todavía tengo que luchar para que me conozcas Yo siempre le digo a la gente directamente lo que pienso Por favor, entiéndelo Mamá expresó sus propias ideas sobre la señorita Denise Sí, yo supuse lo mismo Sabes bien lo valiosa que es ella para nosotros Quisiera que por favor se lo recordaras a tu madre una vez más La señorita Denise es muy sensible y fácil, Derry Está bien, se lo diré Disculpa, ¿este asiento está libre? Claro, por favor ¿Soñando despierto? Pensaba ¿En qué estabas pensando? Me gustaría estar en uno de esos barcos e irme lejos Muy lejos a otro país Creí que habías terminado con eso Sí, por el momento Pero pienso en el futuro En lo que pasará más adelante Pasaré toda mi vida en esta casa como el señor Suleiman Viviré la vida de otros No sería injusto conmigo mismo Quiero comenzar una vida propia Tener amigos, familia, un buen trabajo Una casa, tal vez hijos Sí, yo también quiero una vida No es mucho Al final es lo que todos quieren, ¿no? Todos queremos lo mismo Si me quedo en este lugar no podré tener nada de eso Quiero irme antes de que sea tarde Quiero irme a lugares lejanos Lugares que no conozco, donde no tenga que mirar atrás ¿Qué? ¿Tanto te cansamos? Tal vez sea porque los quiero No puedo soportar vivir en el margen Hace años que ahorro dinero No tengo dónde gastarlo Seguiré ahorrando Un día me iré Partiré Y de esa manera viviré mi propia vida Creo que es una decisión valiente Ve y cumple cada uno de tus sueños Tengo que irme Debo ir a buscar a los chicos ¿O ya es tan tarde, Bishir? Aún hay tiempo Está bien ¿Y? Bueno, vamos a ver Aquí ya está Gracias por ver el video.